¡Hola amigos! Hoy estoy emocionado porque hoy os voy a meter en la máquina del tiempo para traeros al que para mí es el mejor año de la historia. ¡Feliz 1999! El mejor a nivel sociocultural, digo, ¿eh? Que luego si me vienes tú y me dices ¡Ah, es que Fer, a mí en 1999 me dejó la novia y además suspendí mates! Pues chico, pues yo qué sé, pues que te jodas. Era a finales de los 90. Yo tenía 11 años, que es una edad muy buena. Para disfrutar así de los productos audiovisuales, de la música, de todo. Porque sigues siendo un niño a los 11 años, pero te enteras de las cosas. Es decir, eres un niño, pero cuando juegas a un juego lo estás jugando de verdad y estás maquinando cómo te lo puedes pasar en plan bien. Cuando ves una peli entiendes lo que te está diciendo, la recuerdas bien, pillas bien los chistes. Incluso empiezas a pillar ya chistes un poco de adultos. Entonces yo creo que es una edad muy buena para disfrutar de los productos culturales. Y luego está un poco el ambientillo de 1999, ¿no? Que durante la época de los 90 había como un aura de optimismo en la sociedad, que es una cosa que yo sinceramente he hecho mucho de menos. Había ese optimismo en los 90 por varias cosas. Yo creo que es en parte porque cae la no soviética, entonces el mundo deja de estar dividido, entonces hay más sensación un poco de paz. En el mundo occidental la economía era bastante bollante, todavía no habíamos llegado a ese crack que vivimos en el año 2008. Teníamos un poco sensación de unión, ¿no? Porque veíamos que se aprobaban cosas, crecía la Unión Europea en el 99. Estábamos esperando al euro, teníamos esa expectación de porque entrase la moneda común. Y además estaba ocurriendo la revolución digital, ¿no? La tecnología digital estaba sustituyendo a la analógica y aquello era como estar dando saltos agigantados hacia el futuro. Internet llegaba a las casas, la gente empezaba a llevar teléfonos móviles y además venía el año 2000, ¿no? Que es el final del milenio, el inicio de un nuevo milenio y que seguro que sería fantástico. ¡Pues no! Por eso me gusta tanto este año y quiero haceros un repaso eso de las cosas que salieron este año y que pudimos disfrutar. Y vamos a empezar por el cine, por las películas y aquí, ojo, hay que atacar al elefante en la habitación que es que en 1999 se estrena la peli más de 1999 que es Matrix. Matrix es la hostia. Yo ya sé que ahora hay algún tipo de revisionismo, es decir, no, es que no es original, es que no propone nada nuevo, pues me coméis los huevos. Es un peliculón y si hubiera un himno millennial tendría que mencionarse Matrix. Matrix recoge un cine que es el de acción que estaba de capa caída y lo revitaliza. Le da otro aire, le da un aire moderno, no solo por planteamiento, sino también por tecnología, claro, porque había llegado el CGI, entonces se podía hacer... Era barato hacer secuencias por ordenador, recupera las artes marciales y todo con esta estética que tanto se copió después. Matrix define una estética, esto de las gabardinas, las gafas de sol, la ropa negra larga, el látex, el cuero, que influye mucho en la década siguiente. Y además, y es por esto que digo, que es la peli más de 1999, recoge mucho este espíritu de la revolución digital de la que os hablaba. Esta película, precisamente, es una reflexión acerca de si la tecnología llega demasiado lejos. Y además, como nota graciosa, hay que recordar que en esta peli las propias máquinas, las inteligencias artificiales, describen el año 1999 como el pináculo de la sociedad humana. Sabes de lo que te estoy hablando. De Matrix. También en 1979 traemos una peli que, aunque no da inicio a una saga tan mítica como Matrix, yo creo que fue muy importante para mucha gente, que es La Momia, la de Brendan Fraser. Una película divertidísima que navega, además, entre varios géneros. Porque uno podría pensar que ese personaje de Brendan Fraser no deja de ser un trasunto de las pelis que ya habíamos visto de Indiana Jones o Tras el Corazón Verde o cosas así. Y, hombre, algo de eso tiene, pero es una muy buena adaptación, digamos, a los tiempos. Sobre todo si pensamos en el papel de la chica, ¿no? Que de esto hay que hablar para hablar de esta peli, ¿no? Estamos acostumbrados a que en las pelis de aventuras haya el aventurero y la chica. Aquí la chica no aparece como premio ni mucho menos, sino que realmente es ella quien capitanea la expedición. Y tenemos un tercero en Discordia que es el cuñado, ¿no? Me parece esto maravilloso. El aventurero, la chica y el cuñado, ¿no? Del aventurero. Dándole la nota, el alivio cómico, ¿no? Porque es el cuñado y además ejerce de cuñado. Entonces navega entre varios géneros. Tiene este rollo de escrubol, ¿no? Estas tiranteces entre un chico y una chica con mucho carácter los dos que no paran de chocar pero que claramente están enamorados. El cine de aventuras del que ya mencionamos, el humor, en especial en el personaje del cuñado, pero también el terror. La ves ahora y dices tú, ¿pero qué tiene esto de terror? Bueno, ya, pero pónselo a un niño de 11 años. Un niño de 11 años percibe terror en esa película. Sobre todo por todo eso de los escarabajos, que es realmente terrorífico. Pero un terror del que mola. Un terror rollo Jumanji, a lo mejor. Que para lo mejor para un adulto no es terror, pero para un niño es terror del que puede disfrutar. Terror del que le permite dormir por la noche aunque le haga sentir miedo. Muy interesante y yo se la pondría a un chaval a día de hoy. Aunque el CGI sea atroz. Evento importantísimo que ocurre este año es el regreso de Star Wars. En 1999 se estrena La amenaza fantasma y todos los niños nos volvemos locos con ella. Yo entiendo que esto a día de hoy es una película muy denostada y puedo comprender perfectamente que en su día, en las personas adultas que llevaban 20 años esperando una nueva peli de la guerra de las galaxias al encontrarse con esto pues estuviesen muy decepcionados. Yo honestamente no creo que sea una peli mala, creo que es una peli para niños. Y los niños flipamos. No parábamos de hablar de otra cosa que no fuera Star Wars, las espadas láser, la carrera de vainas. Nos disfrazábamos de eso en carnavales, nos comprábamos juguetes, bueno, nos compraban juguetes de eso y fue la puerta de entrada a Star Wars para todas las personas de mi generación. Y a un día de hoy la pondría. Creo que es una peli de aventuras que funciona bien. Tengo que decir también que de pequeños, claro, al no estar conectados a redes sociales y cosas así como ahora en aquel año 1999, tú solo estabas expuesto a las opiniones de tus amigos y de las personas que habían visto la peli en tu entorno. Entonces, aunque existió esta corriente de que la peli era un desastre, yo como niño fui completamente ajeno a ella y por lo tanto no estuve contaminado por la percepción de los demás. Porque esto ocurre. Y la recuerdo con un cariño increíble. Este es también el año en el que se estrena American Pie. ¿Qué tú dirás? ¿Pero qué cojones ibas a ver tú American Pie con 11 años? Es verdad, es verdad. Tranquilos, tranquilos, no la vi. Pero creo que hay que mencionarla porque aunque a mí no me afectase ese año, American Pie da el pistoletazo de salida a este tipo de comedias que no sé muy bien cómo definirlas, he escuchado varias veces llamarles comedias de Camino Feige, pero en general y para que nos entendamos, comedias de adolescentes locos por... por... Es todo un catálogo de películas con este tono de humor y bordeando esta temática, lo que empieza a partir de American Pie, así que yo creo que hay que reconocérselo eso. Y aunque es verdad que vistas a día de hoy son pelis terriblemente machistas, lo que me reí en el momento pues también se lo tengo que agradecer. Es una MQMF. ¿Qué es esa? MQMF. Importante también en 1999 es el proyecto de la bruja de Blair. Esta película ha envejecido realmente mal pero hay que entender que en su momento fue revolucionaria porque es que son los que empiezan este subgénero del terror del found footage, estas películas que imitan las cámaras de videoaficionado, que lo que quieren es dar a entender que eso no es una película, que eso es una cámara de un videoaficionado que alguien se encontró y nos la está enseñando. Esto a mí de pequeño me dio auténtico terror. Ver el proyecto de la bruja de Blair sigue siendo una de las experiencias que yo recuerdo más terroríficas que he pasado yo en mi vida. Es verdad que la ves de adulto y ni de coña, pero bueno, está claro que ahí conecto con algo mío y por eso lo quiero incluir en esta lista. Una nota trágica de este año es que en este año muere Stanley Kubrick, pero no sin antes dejar rodada Ice White Shad. Ice White Shad no es ni de lejos de las mejores películas de Stanley Kubrick, pero la forma en la que tiene de describirnos y de mostrarnos esa sociedad secreta de la que nos habla la película ha quedado en el imaginario colectivo. Todo el mundo que ha querido describir o enseñar una sociedad secreta en algún otro medio después de Ice White Shad ha hecho Ice White Shad. Esas escenas de ese aquelarre sexual que se monta en esa sociedad secreta me parecen magníficas, me parecen de una estética única y preciosa. Y aunque no lo acompañe una trama que te mantenga encandilado a lo mejor o unas interpretaciones que sean maravillosas, solo por esas partes de la sociedad secreta creo que merece mucho ver esta película y así lo atestigua lo influyente que ha sido. Y si esto os ha parecido ya un montón pues ya no os digo todo lo demás que no voy a mencionar pero mirad todo esto salió en 1999. Bueno, a lo mejor sí que menciono todo sobre mi madre por haber sido un evento cinematográfico tan importante en España, tal vez es la película más importante del director español más internacional más reconocido internacionalmente Pedro Almodóvar una película de la que no os puedo hablar porque no he visto pero que me voy a fiar de la crítica que me hizo mi padre al teléfono cuando la vio el año pasado que dice así ¡UF! ¡UF! ¡BUF! ¡BUF! ¡Me fío de él! ¡Un saludo papá! Esto es lo tocante a cine pero vamos ahora con televisión porque en 1999 seguía siendo un medio relevante ¿no? Y en 1999 se estrena ni más ni menos atención que Futurama Futurama es esta segunda serie del creador de los Simpsons que durante los 90 era lo más grande que había y Futurama se convierte en un éxito instantáneo ¿no? con ese trío protagonista tan carismático con Fry, Lila y Bender la serie además de ser en mi opinión una obra maestra de la ciencia ficción tiene ese humor de la época clásica de los Simpsons tan ingenioso tan ingenioso tan adulto sin necesidad de ser soez que era una cosa de los Simpsons de aquella época que también recoge Futurama y además Futurama está completamente impregnada de ese espíritu que os decía yo que había en el 99 de se acaba el milenio ¿no? empieza el futuro empieza el nuevo milenio ¿no? de hecho de eso va esta historia del protagonista Philip J. Fry que accidentalmente cae en una cámara de criogenización y se despierta en el año 3000 ya que hemos mencionado los Simpsons quiero comentar una cosa ¿no? que es que es en 1999 se estrena el que probablemente sea mi capítulo favorito de los Simpsons y seguramente el de tantos otros ¿no? que es el mítico capítulo del un año tan grande como este tenía que tener un capítulo tan grande como este que tú me dirás pero Fer en todos los años hubo capítulos míticos de los Simpsons yo te diré que bueno pues cuando hagas tú el vídeo decides tú el año dejadme en paz con mi año y siguiendo con el tema de los Simpsons en 1999 se estrena la copia de los Simpsons Padre de Familia que viene a ser una especie de Simpsons a lo bestia ¿no? habíamos hablado antes que los Simpsons tenían este rollo de que siendo adultos no eran sueces y eran bastante friendly para que lo vieran los niños y Padre de Familia pues va directamente a lo contrario ¿no? va un poco al chiste de Sida y a referencias sexuales bestias Padre de Familia comienza en 1999 pero no llega a España en 1999 tarda unos años en llegar todavía y llega a televisiones de pago no es hasta que empieza a emitir la sexta que se emite en abierto Padre de Familia entonces seguramente algunos choque que lo menciona aquí pero bueno es del 99 muy parecido le pasa a Los Soprano Los Soprano que durante muchos años se consideró la gran serie la mejor serie de la historia entre otras cosas porque era la primera serie que tenía una o de las primeras series que yo recuerdo que tenía calidad cinematográfica que a día de hoy es de lo más común pero en aquel momento digamos que que daba ese pistoletazo de salida a esta era de las series que llevamos veintipico años viviendo pues como os decía empieza en el 99 no llega a España hasta un par de años más tarde y siempre en televisión de pago no me suena nunca que se metiesen abiertos por cierto seriaza que sigue aguantando a día de hoy que nunca he acabado por cierto la tengo que retomar por favor en comentarios que alguien me comparte sus claves de HBO Max eh eh y os gorroneo podemos hacer menciones de otras en 1999 se estrena Bob Esponja y se estrena tampoco en España pero sí en Japón y esto sí que me gusta recalcarlo que se estrena el anime de One Piece comienza One Piece ese anime que nos ha acompañado durante toda nuestra vida a tantas personas que sigue ahí manteniendo el interés y ahí llevamos pues eso casi 20 años yo voy a llevar fácil 17 años siguiendo ese manga y aquí me tenéis aquí me tenéis al día y después en España se estrena Siete vidas que ahora nos da un poco de gracia porque el protagonista la Tony Cantó pero bueno que en su momento tuvo bastante éxito y además era un poco traer el estilo americano de sitcom a las series españolas entonces bueno hay que mencionar las siete vidas y finalmente ya no una serie pero sí siguiendo dentro del tema televisivo tenemos que en España comienza el club de la comedia el club de la comedia lo ves ahora en las reposiciones o no sé si se sigue emitiendo y lo ves como algo pues yo entiendo que un poco rancio lo ves como un sitio donde los humoristas van a hacer el monólogo que llevan haciendo tres años y chistes sobadísimos y sin embargo esto fue algo muy importante que se estrenase en España porque el club de la comedia es lo que inaugura el stand-up comedy en España el stand-up comedy me refiero a los monologuistas a día de hoy se ha convertido como en la forma estándar de hacer humor de ese cómico subido al escenario con un micrófono pero hasta entonces eso no era lo normal hasta entonces el humorista eran este tipo de perfiles martes y trece gente que hacía o bien sketches o bien el cuentachistes o sea tenías un poco o los cruz y raya o el chiquito de la calzada que te contaba los chistes y era más raro ver monologuistas aunque lo sabría por ejemplo el caso de Gila podemos decir que era una especie de proto monologuista pero aún así tenía este rollo de sketch y el stand-up comedy se introduce en España a través del club de la comedia y yo creo que es una revolución dentro del mundo del humor ¿por qué? porque lo digo yo vamos a hablar de álbumes de música ahora también fue un año productivo este y voy a empezar con uno de mis álbumes favoritos de todos los tiempos que es el Californication de Red Hot Chili Peppers con esa portada mítica ¿no? en el que el mar es el cielo y en la piscina vemos el cielo es que me lío vamos a ver donde tiene que ir el cielo va el mar y donde la piscina vemos el cielo es a lo que me refiero con temazos míticos que todos nos recordamos como Californication que da nombre al álbum Otherside All Around the World Parallel Universe y devuelvo un poco a Red Hot Chili Peppers yo creo a la primera plana de la música ¿no? un grupo que yo fui a ver con solo 16 años tuve esa oportunidad y siguen siendo uno de mis grupos favoritos y me parece que aunque es verdad que no innovan mucho a mi me parece que siguen haciendo buenos discos en cuanto a música hay que reconocer que 1999 es un año un poco aciago ¿no? porque hay estos incidentes del festival de Woodstock 99 ¿no? que acaban en desastre entre otras cosas por la falta de responsabilidad de estos personajes de los que hablo ahora que son Limp Bizkit Limp Bizkit saca en el disco Significant Other que yo realmente no soy mega fan de ellos es verdad que este disco tiene la canción de Nuki y la canción de Breakstuff pero sobre todo me quiero quedar con la portada del disco porque la portada del disco define un poco lo que éramos los flipados de aquella época ¿no? tal vez no en el 99 porque todavía era yo muy joven pero en el 2000 esto era el ser un flipado ¿no? la ropa de rapero el nu metal y el ser un chungo y los grafitis ¿no? era lo que nos molaba de aquella las carteritas de cadena ¿no? creo que esta música y esta estética no le voy a otorgar a Limp Bizkit inventarla pero creo que son el máximo exponente o digamos que los que primero te vienen a la cabeza cuando empiezas en chandall metal otros muchos álbumes salieron ¿no? se vienen a la mente por ejemplo el de Launch de Smash Mouth que es famosísimo por la canción de la canción meme de Rockstar Synchronize de Yamiro Kuei con la mítica Kenneth Heath que seguramente sea la canción más famosa de Yamiro Kuei y sería injusto no mencionar a los Backstreet Boys también que sacan Millennium este año que es el disco que tiene uno de los temazos más míticos de Backstreet Boys vamos con los videojuegos aquí me voy a centrar bastante en PCs porque es lo que más jugado tengo en aquel momento estaban entrando los ordenadores en las casas de particulares y además se estaba empezando estaba iniciándose la culturilla del ciber de la que ya hemos hablado alguna vez bueno tal vez no en este canal pero en colaboraciones que he hecho en otros canales y empezamos hablando del Age of Empires 2 bueno pero juegazo superlativo al que me sigo echando unas partidazas al día de hoy tremebundas y seguramente sea el juego de estrategia más popular además es muy curioso ¿no? que Age of Empires deben ir por el 5 y es como que los fans es como que ah sí muy bonito muy bonito el 2 es verdad que el 2 al que se juega ahora está remasterizado no es exactamente igual al del 99 pero es el juego del 99 mítico juego que nos hizo aprender historia a tantos ahí con esa campaña de Juana de Arco la primera que maravilla que bien nos lo pasamos ahí creando castillos y cañones ahí atacando ahí a los persas o a quien fuese y de hecho tengo que decir que de este juego es la única vez que me he visto una competición de eSports juegazo aquí tiene que haber quorum salió también en este año uno de los clásicos del Ciber si no probablemente el más clásico el juego al que más personas iban a jugar al Ciber estamos hablando del Counter Strike que tú dirás sí pero el Counter Strike es un mod del Half-Life que salió antes es verdad pero cuidado que al final son juegos muy distintos en lo personal no sé si es así en general la historia de los videojuegos pero fue una novedad tremenda primero porque era un juego de tiros realista nosotros estábamos acostumbrados a ir por ahí con juegos con pistolas de rayos y con teletransportadoras y cosas así y este era el primero que nos ofrecía armas reales e incluso los personajes que te elegías estaban basados en auténticas fuerzas del orden las misiones no eran simplemente de matarnos entre nosotros tenías que o bien poner una bomba o bien rescatar unos rehenes era por equipos había ese juego de estrategia de que si las flashbangs el tema de campear de ponerse francotirador todo esto empezaba aquí y además tenía una cosa muy curiosa y que yo no había visto hasta ese momento que es el tema de que cuando te matan mueres ese tema de que no es me matan y venga spawneo y sigo jugando no 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 te matan tu equipo se queda con uno menos y cuando acabe la partida y empiece la nueva ya vuelves a jugar era espectacular os lo digo en serio la cantidad de personas que se juntaban en los cibers para jugar a este juego y luego había como me río un poco diciéndolo pero es la verdad había un poco como bandas luego conocías a la gente en que ciber jugaba el counter y en que ciber jugabas sabías que iba a haber es más nivel o menos nivel si te ibas a este ciber era más para casuals pero cuidado que si te ibas a este otro ahí están los de el clan no sé qué que esos son muy buenos que son ahí los pros no 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 esto tenía su subculturilla un juego muy con mucho peso en nuestras vidas de gamer estos son los dos más grandes hay otros que salen el Quake 3 Arena juego mitiquísimo como olvidarnos de él el GTA 2 que claro mucha gente ahora el GTA 2 lo ve como lo ve como que los GTA se empiezan en el 3 no rollo de ay porque es el primero que te da la visión 3D no sé qué bueno pero el GTA 2 cuidado y esa vista desde arriba moviéndote como por el mapa con el coche y todo eso yo creo que ese juego todavía tiene mucho encanto y le dimos mucha caña y aunque no soy jugador de MMOs aquí hay que reconocer que sale el Everquest de 1999 también pues una uno de los más famosos MMORPGs de la historia pues comienza sondadura en este año oye pues que menos que mencionarlo pero sin duda lo que más define el año 1999 para mí en todo lo que se refiere en cultura popular es la llegada a España de Pokémon Llegaré a ser el mejor el mejor que habrá jamás Pokémon ya llevaba dos años petándolo en Japón había salido allí el Pokémon verde el Pokémon y no sé cuál más pero no es hasta 1999 cuando aterriza en España con el azul y el rojo que no son exactamente los primeros juegos de Pokémon son como una especie de versión corregida de los primeros que salieron en Japón aquello fue un ataque a todos los frentes porque llega llegan los juegos llega el anime y el anime que nos lo ponen en abierto en una hora de mítico de vuelves del colegio meriendas mientras ves la tele os digo en serio que aquello fue una fiebre lo de 1999 con Pokémon es que era para vernos yo no sé cómo nuestros padres tenían que estar acojonados yo no sé cómo nos llevaron al manicomio y la verdad hay que decir que era precioso ir jugando al juego a la vez que veías la serie tratar de ver si en la serie podías aprender algo que usaras en el juego comprábamos revistas los chicles traían pegatinas de Pokémon estaba por todas partes todos en clase hablábamos de eso y luego estaba esta cosa a ver no voy a decir que la falta de información sea positiva pero había una cosa muy bonita que es que no teníamos internet la información no se distribuía de forma tan de forma tan directa digamos entonces había como un montón de dudas y un montón de leyendas urbanas que crecían al amparo de estas medias verdades que escuchabas a uno escuchabas a otro había aquellos primeros juegos de Pokémon eran juegos muy defectuosos tenían un montón de errores pero en nuestra mente de niños esos errores eran como cosas escondidas del juego que tenías que aprovechar cuando te aparecían para conseguir un Pokémon legendario que todavía no habíamos visto porque esa es otra no sabías ni cuántos había ni cuántos se podría conseguir aquello era algo de exploración colectiva que no sé que yo lo recuerdo como si jova yo lo recuerdo como si estuviese yo viviendo aquella aventura ¿sabes? no era tanto era yo realmente cazando Pokémon y explorando ese mundo todas las cosas sin duda el juego que más me hizo disfrutar de mi vida y al que le guardo un rincón especial en mi corazón de hecho a día de hoy aún me sigue gustando leer memes sobre Pokémon me gusta mucho que sea una saga que sigue con vida que los chavales siguen jugando a eso y la verdad es una cosa de la que sigo disfrutando mucho nada comparable a aquella primera vez por la edad que tenía y por todo el ambiente que nos imbuía de Pokémon pero aún así espectacular y comentar también que a la par que aparecía Pokémon aparecía la copia de Pokémon Digimon no estoy seguro de que en el 99 llegara a España yo creo que tardaría un pelín más en llegar a España pero en Japón en el 99 sí que empezaba la serie de dibujos por lo menos así que es justo añadirla aquí una vez más cuando digo copia es un poco como padre de familia no me entendáis que estoy diciendo que fuera una mierda aunque había mucha rivalidad entre fans de Pokémon y de Digimon tengo que reconocer que la gente que vio Digimon y se enganchó Digimon todos son muy de Digimon la ven como superior a Pokémon a mí nunca me acabo de enganchar siempre la vi un poco desde la distancia me parecía un poco locurón es justo mencionarlo de que había en una clase llena de flipados de Pokémon había ese reducto de 3-4 personas que veían que se iban a su casa a comer sabiendo que iban a ver Digimon después y a comentar el capítulo así que ahí queda esa mención no lo entiendo qué raro con todo lo que he comido debería hacer mucha caca y esto ha sido en 1999 que no podéis decir que no salieron un montón de cosas ultra épicas así que nada espero haberos dado ideas de todos estos productos que me hicieron disfrutar en aquel año y espero que les deis una oportunidad y a ver si a vosotros os dan también una sensación similar a la que os he descrito y decidme vuestro año favorito cuál es 1999 1998 tal vez un año un año más más cercano al presente y nada si te ha gustado el vídeo ya sabes pégame ahí ese like que me hace mucha ilusión y nada nos vemos en el próximo vídeo que esperemos que sea pronto venga un besito muah muah chau mb